La niña fantasma. Los Ángeles, California, año 1998. Yo contaba con 18 años de edad. Vivíamos en unos apartamentos donde los vecinos comentaban un sinnúmero de hechos sucedidos en esos apartamentos. Una de las historias más contadas era de la niña que había muerto de frío y sola, ya que decían que la madre era prostituta, que esa noche no llegó y la niña de aproximadamente de 7 añitos murió al quedarse afuera del departamento y no poder entrar. Cuenta que el día siguiente cuando la madre regresó encontró a la pequeña muerta, casi congelada. Los vecinos cuentan que desde ese día que la pequeña murió empezaron a suceder cosas. En las noches no podía dormir con un pie descubierto porque ella los tapaba. Incluso hasta era un poco jugatona, ya que también le gustaba hacerles cosquillas en las aquilas. Se dormían con las manos destapadas y en la nuca, y constantemente se le veía caminando por los apartamentos. Debo reconocer que yo no le creía, vaya sorpresa me llevé. Yo tenía en ese entonces a mi hermanita de 7 años, hoy ya de 22, yo compartía mi recámara con otra de mis hermanas. Recuerdo que mi hermana con la que compartía mi recámara me decía que en la noche escuchaba cosas raras como que cantaba, pero que no entendía. Solo que era una voz, una voz que daba mucha paz. Mis padres esa noche durmieron en la sala con mis hermanitos pequeños, incluyendo a mi hermanita que en ese entonces tenía 7 años. Recuerdo que me levanté en la madrugada para ir al baño, ir al baño y al pararme vi que en mis pies dormía mi hermana de 7 años. Me quedé parada mirándola, dormidita y pensando que porque se vino a acostar conmigo. Era oscurito y su carita la observaba de perfil total, total. Decidí ir al baño y por resto no volteé a la sala. Así que de regreso a mi hermanita, vi que mi hermanita ya no estaba. Tenía tanto sueño que de inmediato quedé dormida. Al día siguiente le pregunté a mi madre que por qué mi hermanita se había ido a dormir conmigo en la madrugada. A lo que mi madre me contesta, su hermanita toda la noche durmió y no se despegó de mí. En ese entonces, en ese momento no supe qué pensar y le dije a mi madre lo que había sucedido. Y una vecina nos escuchó y solo dijo, es la niña que asusta aquí. Así mismo me asustó a mí. Esta pequeñita busca a su madre y el abrigo que tanto anheló el día en el que murió de frío. Esperando el abrigo de su madre y ahora ella cree que cobijando a la gente evitará que muera de frío. Como ella busca y busca a su madre, por eso por las noches vamos a caminar. Yo rezo por la niña, pero aún así ella sí vio apareciendo en mi casa. Por el tiempo en el que seguimos viviendo ahí. Pequeña niña, descansa. Pues esa es la historia de la niña fantasma. Ese es el relato. Espero les haya gustado. Y espero que en verdad me regalen muchos deditos hacia arriba. Y que compartan este videíto en todas sus redes. Bueno, pues espero no se les presente en su cama la niña fantasma. Nos vemos para el siguiente video. Que tengan dulces sueños. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo frío! ¡Ja, ja, ja!